Pues quiero dar la respuesta más breve, concisa y categórica. No puedo contestarle. Doctor Iván. No, doctor Roberto, yo no le voy a dar nombres de ministros, pero sí le voy a decir una cosa al país. Yo quiero un gabinete de personas que representen la diversidad del territorio nacional, que tengan un gran conocimiento en los temas que le interesa al país, que tengan un gran compromiso técnico y sobre todo un gran compromiso ético en servirle a Colombia. Y quiero que sea un gabinete idealmente que dure los cuatro años, para que tengamos estabilidad en el manejo de los asuntos públicos. Doctor Sergio. Lo primero que le voy a decir es que yo voy a tener un gabinete de 50% hombres y 50% mujeres. Yo he gobernado, yo he tenido gabinetes. Entonces, honestidad, conocimiento, compartir esta política que estamos haciendo, la sensibilidad para transformar esta sociedad y sentir lo que necesitamos en una sociedad profundamente desigual. Esos son los criterios para escoger las personas. No le voy a dar ningún nombre, porque además tenemos la capacidad de convocar a una gran cantidad de personas. Ustedes han visto, no lo voy a repetir acá, personas que nos han apoyado, que saben lo que nosotros representamos. Y ese es mi orgullo y tenemos muchas personas de todos los sectores, de todas las regiones, que pueden participar con creces en este gabinete de transformación, el del profesor. Pensé que me iba a ir mejor con esta pregunta. Doctor Petro. El gabinete va a reflejar la realidad de la sociedad colombiana en sus territorios, en su diversidad. Mayoría mujeres, afros. Pero voy a hacerle concreto, porque usted quiere nombres. Pues sí. Estoy pensando en dos personas aquí, en este debate, entre mis, contra, como se dirá, colegas casi, para ser parte del gabinete. Y solo no nombraría a alguien, al señor Ordóñez. Me parece que sería un símbolo de retroceder a la Inquisición y a la Constitución del 86 y acabar con esta idea que hemos tenido tantos millones de colombianos y colombianas, que es avanzar al siglo XXI y a la democracia y a la libertad y a los derechos plenos. Muchas gracias, doctor Germán. Bueno, yo también le voy a contestar. Yo voy a ser el presidente de las regiones de Colombia. De manera que las regiones van a tener una gran participación, como lo tendrán las mujeres y los afros. A lo largo de estos meses he presentado al país 27 documentos de política pública. En la construcción de todos ellos han participado centenares de profesionales. Le voy a contestar, pero pónganme atención. Sí, señor. Yo quiero promover una nueva generación de colombianos al servicio público. Y le menciono varios nombres. Me acompañan hoy Carlos Fernando Galán, una persona que fue extraordinaria como servidor público, el doctor David Luna. En la parte económica tengo pensado brindarle la oportunidad a personas como Santiago Pardo, al doctor Córdoba, actual presidente de la Bolsa, que son las personas que participaron en la estructuración de mi programa económico. De manera que le mencioné cuatro. Está perfecto. Le agradezco muchísimo. Yo es la primera vez tal vez que hacen ofrecimientos de gabinete a través de... Oígame, pero le recuerdo una cosa. A ver. Con usted mismo, hace ocho años, que hizo la misma pregunta en el 2010, yo me atreví a sugerir algunos nombres. Prácticamente todos ocuparon ministerios a lo largo de estos ocho años. En un gobierno ajeno. En un gobierno ajeno.